¿Qué pasaría si los humanos pudieran manipular el ADN? Si los humanos pudieran manipular el ADN de manera precisa y generalizada, las implicaciones serían profundas y abarcarían diversas áreas de la vida, la salud, la sociedad y la ética. Enfermedades hereditarias como la fibrosis quística, la anemia falciforme o el síndrome de Down se podrían corregir a nivel genético, desapareciendo de la población. Al manipular genes relacionados con el envejecimiento, se podría extender la vida humana y mejorar la calidad de vida en la vejez. Los padres podrían elegir características físicas, intelectuales o emocionales de sus hijos, como la altura, color de ojos, inteligencia o resistencia a ciertas enfermedades. Se podrían potenciar habilidades humanas como la memoria, la fuerza, la velocidad o la resistencia a enfermedades, creando superhumanos. Esto podría agravar las desigualdades sociales, ya que aquellos con acceso a la tecnología podrían ofrecer ventajas significativas a sus hijos, creando una brecha entre los mejorados genéticamente y los no mejorados. La capacidad de manipular el ADN plantea dilemas éticos sobre lo que es correcto hacer. ¿Debería haber límites? ¿Qué ocurre con la identidad y la naturaleza humanas? La tecnología podría no estar disponible para todos, exacerbando las desigualdades existentes en el acceso a la salud y la mejora genética. La selección de ciertos rasgos podría reducir la diversidad genética, lo que podría tener consecuencias imprevistas para la humanidad a largo plazo. Existe el riesgo de que las tecnologías sean usadas para prácticas eugenésicas, intentando perfeccionar a la humanidad según criterios subjetivos y potencialmente discriminatorios. La manipulación genética podría producir plantas y animales más resistentes, productivos o nutritivos, ayudando a combatir el hambre y mejorar la sostenibilidad agrícola. La manipulación de ADN podría tanto preservar especies en peligro de extinción como crear nuevas especies, pero también podría afectar los ecosistemas de formas impredecibles. La manipulación genética requeriría marcos legales y éticos internacionales para regular su uso, evitando abusos y desigualdades entre naciones. Algunas culturas y religiones podrían oponerse a la manipulación del ADN por considerarla una interferencia con la naturaleza o la voluntad divina. Es decir, la capacidad de manipular el ADN plantea desafíos éticos, sociales y ambientales que deben ser cuidadosamente considerados. ¿Qué te ha parecido? Deja tu comentario, me gusta, guárdalo, compártelo con familiares y amigos, activa la campanita y suscríbete para miles de horas de contenidos únicos. Gracias.